Bien, buenas tardes a todos los colegas, locutores, comunicadores y periodistas que nos encontramos en esta bella tarde de este sábado. La bienvenida formal para todos ustedes en nombre del Círculo de Locutores Filial Santiago Rodríguez. En el día de hoy muy feliz y contenta porque la filial que actualmente o la directiva mejor dicho que actualmente pues preside lo que es el Círculo de Locutores acá en nuestro municipio, en nuestra provincia, pues hace entrega formal a lo que es la nueva directiva que tendrá la responsabilidad de aquí en adelante pues de dirigir ese gremio. Así que en nombre de ellos, bienvenidos y buenas tardes. Pasado presidente del Círculo de Locutores, así que llamamos de ahí mismo al señor Agustín Gómez. Gracias a cada uno de ustedes por la presencia que han hecho en el día de hoy. Creo que habrá círculo por mucho tiempo y esa ha sido nuestra inquietud, nuestro deseo de que el gremio, se mantenga por todos los tiempos necesarios para que continuemos en hermandad, para que continuemos reclamando nuestras reivindicaciones porque realmente cuando se forma un gremio es para que cada uno de los integrantes de ese gremio puedan crecer y sobre todo darle valor al trabajo que hacemos de manera profesional. Bueno, pues llega el momento de escuchar al presidente actual del Círculo de Locutores, al señor Reynaldo Esteve, porque todavía es el presidente. Así que vamos a escuchar a él. Ya Agustín le da la bienvenida, bienvenida otra vez de mi parte también. Es un gusto ver la gran cantidad de comunicadores que se han dado cita hoy aquí. Qué bueno, ojalá y que en futuras actividades también, no solo actividades para compartir, sino también formativas que se realicen, sea tan concurrida. Nada, para mí es un placer entregarle a Tony. Hace casi un año ya que debí entregarle y ya hoy por fin le estamos entregando. Vamos a seguir de la mano trabajando porque aunque en realidad no estoy ahora mismo involucrado directamente en los medios, pero sí, eso es un título que no se pierde y cada vez que puedo hago algo del modo que sea, pero en mi labor locutoría, aunque no sea directamente a través de la radio. Cumplir y hacer cumplir las leyes y normas de esta institución. Sí, vamos. De ser así, el señor lo escuchará y le ayudará a seguir el camino del bien y del progreso. De no serlo, Jesús, la sociedad y nosotros lo juzgaremos. Felicidades. 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 Pues vamos a escuchar ahora las palabras del nuevo presidente del Círculo de Locutores, filial Santiago Rodríguez, el señor Tony Durán. Quiero dar las gracias a todos los hombres y mujeres que se han dedicado durante toda una vida a dirigir lo que es el Círculo de Locutores de Santiago Rodríguez, porque si ellos no hubiesen tratado de mantener el círculo, hoy el círculo no existiera. Y quiero que nosotros demos un aplauso a todos esos que han sido presidentes. Y también quiero que les demos un aplauso a la salud y a la memoria de muchos locutores nuestros, como el señor Goyante, como Félix Manuel Rodríguez y otros que ya no están con nosotros, pero que hicieron grandes aportes a la comunicación de la provincia de Santiago Rodríguez. Y yo quiero que les demos un aplauso a ellos, por favor. Y quiero también que les demos un aplauso a nuestro hermano Gelo Paulino y a don Isidro Ureña. Miren, señor, este nuevo reto que nosotros hemos aceptado en esta etapa de nuestra carrera como locutores, este equipo de trabajo que nos acompaña, tiene tres elementos fundamentales. Son las tres cosas que vamos a trabajar en un principio. Lo primero es, nosotros vamos a trabajar por lo que es la unidad de todos los locutores de la provincia de Santiago Rodríguez. Y aquí tenemos una muestra. Ustedes saben que en años anteriores la asistencia de todos los locutores era un poco pobre. Y ya hoy, gracias a Dios y a ustedes, a partir de hoy ya hemos roto eso. Se rompió el hielo y a partir de hoy las reuniones, la unidad, la confraternidad, la relación entre los locutores va a ser diferente. Así que yo quiero darle gracias a ustedes por venir, por atender nuestro llamado, porque de verdad, unidos, logramos grandes cosas. Lo segundo es, nosotros tenemos muchos locutores que tienen su carnet, que son oficialmente miembros del círculo de locutores, pero hay otros que hacen radio, que hacen televisión, que son locutores innatos, pero que todavía no tienen su carnet. Esta gestión, luego de la unidad de todos los locutores, va a trabajar en un segundo plano con lo que es la carnetización de mucha gente, que inclusive la mayoría no son locutores, pero que tienen ese don, tienen ese ánimo, tienen ese deseo. Hay muchos que son abogados, otros que son médicos, tienen carreras diferentes, pero le interesa hacer el curso de locutores, carnetizarse y estar organizado y ser parte del círculo. A esa gente nosotros le vamos a abrir las puertas para que esto crezca, para que el círculo sea un círculo de locutores grande, amplio, para que podamos planificar cosas. Y en tercer lugar, y no menos importante, tenemos la idea, luego de unificar el círculo, luego de carnetizar a todo el que vaya a utilizar el micrófono, entonces vamos a luchar por lo que es la construcción de la casa-club del locutor. ¿Para qué? Para que los locutores que hacen fiestas tengan un lugar donde convocar a las personas para que vayan a bailar. ¿Para qué? Para que los locutores hagan sus reuniones, para que los locutores celebremos el cumpleaños de nuestros miembros, para que la sociedad y cualquier persona que necesite un lugar donde alojar muchas personas para cualquier tipo de actividad social, entonces nosotros tengamos la oportunidad de tener lo que es una casa-club del locutor. A partir de hoy, a los compañeros locutores les vamos a informar sobre lo que va a ser el pago de la cuota mensual. Con ese pago de esa cuota, hermanos, cada vez que un locutor se enferme, vamos a tener un fondo para ir a darle la mano amiga que necesita a ese locutor que se enferma. O cuando un locutor se nos muere, o cuando se le muere la madre o el padre de un locutor, o un hermano, o un familiar cercano, o cuando alguien de la sociedad, porque el círculo de locutores debe ser una institución que esté al servicio de la comunidad. Cuando alguien de la comunidad tenga una situación y nosotros como círculos podamos hacer un aporte, entonces esa cuota que ustedes van a tener depositada con Gabriel y con la otra persona que está trabajando en el departamento de tesorería, entonces ese fondo lo vamos a utilizar para eso. Y también, ¿por qué no?, para que cada vez que uno de los compañeros del círculo, un locutor de la emisora que sea, que sea miembro del círculo, cumpla años, para que también nos juntemos y partamos un bizcochito y compartamos esa felicidad de celebrar un año más. Así que muchas gracias y de verdad esta responsabilidad que han depositado en mí y en este equipo de hombres y mujeres, a partir de hoy es un sueño que va a ser hecho realidad. Está con nosotros Gabriel Tomás, que es el tesorero del círculo. Nos acompaña también Ariardi Pichardo, que es vocero, al igual que Carolina Hidalgo, son voceros, son las personas que van a llevar las informaciones a los medios sobre lo que está haciendo el círculo. Y demás, está con nosotros don César Gómez, que es vicepresidente. Yudelka, que es nuestra secretaria. Madeline, que es encargada de organización, que presentó sus excusas. Y están todos los que han sido presidente del círculo de locutores, quedan automáticamente como asesores de esta nueva directiva.